29.836 euros costará este año llevar el jazz a todos los rincones de la ciudad de Toledo. Un esfuerzo económico que se ve recompensado con la respuesta de los artistas. Incluso ellos bajan su caché para participar en esta cita musical. Tanto los hosteleros han puesto el dinero que pueden poner y los grupos que vieron a tocar han puesto unos cachés también lo suficientemente baratos como para que puedan venir. Esto que significa que con el esfuerzo de muchos todos nos vamos a poder beneficiar de este festival de jazz. Que ya no son una semana como en un principio cuando yo cojo el festival. Ya son dos semanas casi 15 días. Empieza el día 5 y termina el día 22. Desde ayer ya se están llevando a cabo conciertos que hasta que comience de manera oficial el próximo 16 de septiembre llevará la música a siete espacios escénicos diferentes. Hemos incorporado incluso este año no solamente el casco histórico sino algún barrio más que ha querido y que tenía interés en poderlo hacer. Además de las actuaciones habituales el consistorio hace hincapié en otras actividades que vienen a reforzar esta oferta. El jazz para los más pequeños el próximo 22 de septiembre será una de las apuestas junto al Lindy Hop Swing. De acercar esta música, que a veces puede ser un poco complicada, difícil de entender, al público más joven, a los niños. Con conceptos básicos, como es la melodía, como es un poco variaciones rítmicas, melódicas o armónicas de la melodía. Porque tampoco te puedes meter mucho en harinas. Y luego pues eso, lo que es un poquito el principio de improvisación y con temas conocidos para ellos y otros estándares de jazz. Tampoco perdiendo un poco esa base, ¿no? El sonido del jazz ya está envolviendo a las calles de Toledo.